Si te gusta escribir, debes evitar los lugares comunes. Para entender el concepto de lugar común, quiero que imagines que un día, un director de cine crea una escena de amor frente a la Torre Eiffel. Posteriormente, a otro director se le ocurre hacer otra escena de amor, pero ahora con tres chicos frente a la Torre Eiffel. Después de unos años, a una directora se le ocurre hacer otra escena de amor, pero ahora con dos chicas frente a la Torre Eiffel. Por último, a un dibujante se le ocurre hacer una escena de amor, pero con caricaturas frente a la Torre Eiffel. Aquí se observa el problema principal. Toda historia de amor es imaginada frente a la Torre Eiffel. La pregunta es, ¿acaso no hay más lugares en el mundo? La respuesta es sí. Sin embargo, muchas personas dedicadas a contar historias caen en el problema básico, los lugares comunes. Un lugar común en literatura es un verso, una frase o una situación que ha sido utilizada muchas veces en las páginas del libro, y el lector ya está cansado o aburrido de eso. Es decir, el lugar común refleja la falta de imaginación del escritor. Por ejemplo, cuando se escribe poesía en ocasiones, las personas usan metáforas que caen en lugares comunes. Como es el caso de describir una bonita sonrisa, en donde usan la siguiente frase, Amaba su sonrisa perlada. También es caer en un lugar común cuando alguien escribe un relato, y comienza su narración dentro de una cafetería con dos personas enamoradas. No está mal utilizar esto si se tiene un propósito. No obstante, si no se es crítico con la obra propia, entonces se puede inferir que el escritor o la escritora no cuentan con la imaginación suficiente para salir de esos lugares comunes. Entonces te preguntarás, ¿cómo le hago para no caer en esta situación? La solución es sencilla. Lee mucho, escribe mucho, y pregúntate si ese tema, situación o verso no es un lugar común. Si es así, acéptalo, e imagina una variable que no caiga en el piché. Por ejemplo, en la siguiente escena que te presentaré, no cambia el mismo tema del beso, pero sí la escenografía, y eso le da mucho mayor imaginación y mayor impacto a la historia. y disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!